Enterraron por la tarde la isla de Juan Simón y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo acabó la fosa murmurando una oración, murmurando una oración y llorando como un niño, el cementerio salió con la barra en una mano y en el hombro el asador y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando sus ojos contestaba media voz Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón Y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando sus ojos contestaba media voz Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón 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 Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón